Y en Hidalgo incrementa el combate contra el robo de combustible. Berta Alfaro nos tiene todos los detalles. Berta, te saludo con mucho gusto. Buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. Pues siente que el pasado 4 de mayo policías estatales se enfrentaron con huachicoleros cuando atendían el reporte de una toma clandestina. Esto fue en Tula. Aquella madrugada eran seis policías contra al menos 30 delincuentes. Esta es solo una de las ocho agresiones que han recibido los policías, según confirmó el secretario de Seguridad Pública, Mauricio del Mar. Y esto debido a que la policía ha aumentado el decomiso de gasolina robada tan solo en lo que va del año. Quiero comentarte que se han decomisado 520 mil litros de gasolina y se han también asegurado 270 vehículos de los huachicoleros, pues estos los tienen muy molestos y han empezado a agredir no solo a la policía, sino también al personal de seguridad física de Pemex. Y bueno, pues quiero comentarte que es el municipio de Tula donde se reportan más tomas clandestinas de acuerdo a reportes de seguridad pública del Estado, ya han decomisado 70 tomas clandestinas, siete de ellas han tenido derrame e incendio, lo que ha provocado un daño a la ecología. Y bueno, pues quiero comentarte que estos operativos van a continuar. Me está comentando el secretario de Seguridad Pública que ya están en coordinación con el ejército mexicano para realizar los patrullajes en toda la zona de ductos, que comprende más de 20 municipios desde la zona de Tulancingo hasta Tula. Así que, Andrea, bueno, pues seguirán estos operativos en contra de los huachicoleros. Berta, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos, por supuesto, muy al pendiente contigo. Claro que sí, buen día. Que estés muy bien. Berta, un abrazo.